El Fertamen Internacional de Cortos de Soria alcanza su quinta jornada. Esta mañana cerca de 1.300 escolares de primaria y secundaria han participado en la sección Escuela y Cine. En ella se proyectan cortometrajes educativos de la sección oficial del año pasado. Se trata de atraer público nuevo al mundo del corto y combinar cine y educación. Venir a las pantallas grandes, al sonido, a todo este ruido que se organiza y después al silencio que se produce cuando todo se oscurece, es esa magia que creo que da el cine. Y desafortunadamente tienen tantas alternativas, tantas pantallas, tanta inmediatez que eso se está perdiendo. Entonces pensamos que si queremos crear nuevos públicos tenemos que seguir haciendo cine para los más pequeños. Hola, ¿qué tal? Enseguida estamos en el Palacio de la Audiencia donde se reivindica que el corto también es cine. Pero antes conocemos en titulares otras noticias de este 14 de noviembre. Obediencia a órdenes, seguimiento o búsqueda de personas. Son actividades clave para favorecer el buen comportamiento de un perro y evitar ataques a personas como los ocurridos recientemente. Almazán ha acogido la final de la Copa Nacional de Obediencia Deportiva de Utilidad con hasta 68 canes de toda España. Pepe Zapata dirá adiós a su negocio familiar en apenas un mes. El establecimiento Casa Zapata, puntero en tecnología, echa el cierre por falta de relevo generacional. Heredada de abuelo a nieto, esta mítica tienda del Collado ha sido durante más de un siglo un icono de la calle comercial por excelencia de Soria. Hemos hablado con él. Daniela Corchón ya es subcampeona de España de badminton en categoría sub-17. La soriana se ha colgado la medalla este fin de semana en Ibiza. Su objetivo era hacerse con el oro, pero una agotadora final acabó por darle la segunda plaza. El año pasado se trajo a Soria el bronce nacional. Y en cuanto al tiempo, se prolonga el veranillo de San Martín. Las temperaturas van a seguir subiendo en la provincia, donde se alcanzarán máximas por encima de los 17 grados centígrados. Estos días se desarrolla una operación policial en Soria que tiene como objetivo a grupos extremistas, presuntamente relacionados con el mundo del fútbol y en concreto con la supuesta agresión sufrida por un aficionado de San Sebastián en el entorno del Estadio de los Pajaritos en mayo de este año, en la previa del encuentro de primera red entre el Numancia y el Cornella. Una operación que coordina la Comisaría General de Información de Madrid. Desde la subdelegación del gobierno no aportan más datos hasta el momento, pero algunos medios hablan de nueve personas detenidas y ocho investigadas. Y la Guardia Civil ha detenido además a cinco personas por 42 robos en viviendas en un total de 12 provincias, entre ellas Soria. Las detenciones se han producido en Bilbao y Cantabria en una operación denominada Habitat Mena 2, en coordinación con la Archancha. La banda asaltaba las primeras viviendas durante la ausencia de sus dueños. Eran muy rápidos al remover cajones y armarios y llevarse dinero, joyas y objetos pequeños, pero de gran valor, de fácil transporte y venta en el mercado negro. Más cosas se dilata la cesión de terrenos del punto de nieve Santa Inés, un paso imprescindible para iniciar las obras de ampliación que impulsa la Diputación de Soria. El presidente incluso ha dicho que podría comprometerse la financiación prevista en el plan Soria. El problema radica en que la mancomunidad de los 150 pueblos y el Ayuntamiento de Soria han dicho que ceden el espacio, pero piden esperar a que la Confederación Hidrográfica autorice la concesión hidráulica para la balsa y los cañones de nieve artificial. Además piden que Diputación asuma el mantenimiento del punto de nieve, algo a lo que se niega a hacer en solitario la institución provincial. Serrano dice que hay que esperar al nuevo contrato de concesión de la explotación del punto y se abre a colaborar económicamente si no fuera rentable. Si a mí vienen a mi casa a decir que me van a dar un millón doscientos mil euros para que haga una obra y le digo que la obra luego se la dejo para él, pues a lo mejor es que no estoy gestionando ni siquiera bien mi casa, porque a lo mejor ese punto de nieve de Santa Inés tendré que sacar una licitación que la tendré que hacer atractiva. Los acuerdos del PSOE con Junts y con Esquerra han vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la financiación autonómica. El Consejo de Cuentas de Castilla y León le ha puesto cifras a la infrafinanciación que padece nuestra comunidad y asciende a cerca de 400 millones de euros al año. 395 millones de euros al año es lo que necesitaría además nuestra comunidad para pagar servicios básicos como la sanidad o la educación, un déficit que se acumula y que superó los 5.000 millones de euros entre 2009 y 2021. De hecho, en esos años, Castilla y León fue la cuarta comunidad autónoma donde más se incrementó el gasto social. Y aunque la financiación recibida creció en 117 millones de euros, sigue sin cubrir las necesidades. ¿Qué es lo que ocurre entonces que el actual sistema de financiación no refleja de forma suficiente los criterios de envejecimiento y dispersión de la población? El peso que tienen esos factores se reduce en sanidad un 6% y un 10% en servicios sociales. En cambio, el gasto se incrementa. Un argumento que ha denunciado el Gobierno regional en múltiples ocasiones. Va a ser muy útil para poder demostrar con cifras, con números, que Castilla y León recibe del sistema de financiación menos de lo que cuesta mantener unos servicios públicos de calidad como los que tenemos en nuestra comunidad autónoma. El estudio del Consejo de Cuenta recomienda a la Junta que promueva una revisión del sistema para aproximar los recursos a las necesidades reales y avanzar en una adecuada ponderación de las variables no poblacionales como la demanda de servicio o la intensidad de uso, tal y como señala el Estatuto de Autonomía. También propone mejoras en la gestión de la deuda, cuyo incremento, no obstante, se encuentra por debajo de la media de las comunidades autónomas. El equipo de Gobierno PP-VOX del Burgo de Osma aprobará su primer presupuesto municipal que será el más elevado de la historia de la villa, más de 8 millones y medio de euros. La mitad del importe será destinado a inversiones. La Comisión Informativa de Hacienda del Ayuntamiento se reúne este miércoles para dar cuenta de la propuesta y, previsiblemente, las cuentas se llevarán a pleno la próxima semana. Ya tenemos los datos del IPC de octubre. Isoria es la única provincia donde se aprecia un ligero descenso en términos mensuales. La única de Castilla y León. Respecto a septiembre, la inflación se reduce dos décimas frente al incremento nacional y autonómico del 0,3%. En términos anuales, continúa la escalada de precios 3,2% en Castilla y León, un 2,6% en Soria, con un alza de más de nueve puntos de los alimentos. La caída del precio de la vivienda un 9,3% alivia la tasa general. Termina la vendimia en la denominación de origen ribera del Duero y ya tenemos cifras. 117.619.302 kilos de uva en 54 días. Es un 12% más que la campaña anterior. Todo gracias a más de 7.400 viticultores y 27.200 hectáreas inscritas. La calidad de esta añada también se ha visto reflejada en el procedimiento de recogida de uva, ya que con el fin de obtener vinos de la mejor calidad posible, se ha optado por realizar la vendimia principalmente de forma manual. Les explicas, les das información, les pones límites y aún así vas a vigilar y dices, si es que esto que te pedí que no hicieras lo has hecho, digo, te le tengo que quitar porque no sabes usarle. Esa madre que acaban de escuchar decidió retirarle el teléfono a su hija de 13 años porque no hacía un uso responsable. Ahora se ha puesto al frente de un grupo de familias antimóvil que se ha creado en Castilla y León. Hay movimientos así por toda España. El movimiento de padres antimóvil surge en un grupo de WhatsApp en Barcelona. Ahora se ha extendido a Telegram y ya hay en 14 comunidades. No es no darles el móvil, es retrasarlo y luego, aparte, cuando sea necesario se les puede dar un móvil que no tenga cámara o que no tenga conexión a Internet. Ocho de cada diez niños de entre 12 y 14 años tienen un teléfono propio. Los 11 es la edad estándar para estrenarlo por el cambio a secundaria, pero algunos lo tienen antes. Cuando hizo la primera comunión nos pidió un móvil y cometimos un error. Son muy pocos los padres que con 12 años aún sus hijos no tienen móvil. Estos grupos en redes sociales nacen para rebajar la presión social. José es uno de los pocos padres que no ha cedido. Era la única y era, por supuesto, una queja constante, pero bueno, lo ha aceptado con relativa calma. Había una promesa, por supuesto, llegará, lo vas a tener, cuando cumplas 13. Por eso piden un respaldo legal. Nos da ese soporte y ese descargo también ante nuestros hijos de decir, no, mira, hijos, es que no se puede, no se puede tener teléfono, igual que no se puede conducir hasta que no tienes 18. Ya hay más de 9.000 personas en estos grupos de Telegram para conseguir que el niño sin móvil no sea el raro de la clase. El rectorado de la Universidad de Valladolid ha propuesto la primera fase del plan de ordenación docente para el próximo curso que se adapte a las exigencias de la nueva ley universitaria, la LOSU, que contempla eliminar los turnos de tarde y concentrar las clases teóricas por la mañana en las asignaturas de todas las titulaciones con hasta 120 alumnos matriculados. La aplicación de la LOSU provoca que haya 15.000 horas docentes al descubierto para el próximo curso y ha recibido el rechazo frontal del profesorado al considerar que irá en detrimento de la calidad de la docencia. Advierten que se vuelve al sistema antiguo de clases masificadas. Entre tanto, el campus Duques de Soria está inmerso en la Semana de la Ciencia de Castilla y León. La semana acoge 11 iniciativas de divulgación, diferentes talleres, conferencias y exposiciones. La Semana de la Ciencia que organiza la Universidad de Valladolid busca acercar la tecnología y la ciencia a todos los públicos. También ha llegado a Soria. De hecho, nos encontramos en una de las dos exposiciones que va a acoger esta semana. Además de charlas y conferencias, no solo en el campus, a las que esperan recibir alrededor de 300 personas, sino también en otros centros educativos de la ciudad. El objetivo es crear curiosidad entre los más pequeños y complicidad entre los adultos. El objetivo de la Semana de la Ciencia es acercar lo que es la ciencia y las líneas de investigación que se desarrollan en los institutos de investigación, en los centros de investigación y en las universidades, a la ciudadanía en general, para que la ciencia se conozca y se divulgue. Y en el ámbito infantil, pues bueno, para despertar un poco las vocaciones científicas ya desde edades pequeñas. Vídeos en redes sociales han dado difusión y visibilidad a una dolencia intestinal conocida como SIBO. Quienes la padecen sufren molestias digestivas. El SIBO está asociado al estilo de vida y también al sobreconsumo de ciertos medicamentos. Los antibióticos para erradicar una bacteria estomacal dañaron la microbiota de Marta, provocando este efecto en su organismo. Se me inflamó muchísimo el abdomen, tenía muchas molestias intestinales, no podía comer nada, todo me sentaba fatal. Síntomas propios del SIBO. Son asiglas de una situación donde hay un sobrecrecimiento de bacterias dentro del intestino delgado. Y habitualmente el intestino delgado no tiene bacterias en su interior. Se lo diagnosticaron a través de una prueba del aliento. Se toma un sobrecito con un azúcar determinado y se sopla cada 30 minutos en unos tubos. Así se ve una curva y con esa curva somos capaces de interpretar en qué parte del aparato digestivo hay bacterias. Y desde entonces, hace ya más de dos años, ha tenido que aprender a convivir con él y combinar un buen estilo de vida con el tratamiento. Antibióticos de farmacia, digamos, durante 14 días. Y luego consistía en continuar con unos antibióticos, pero ya herbáceos. Ahora se encuentra mucho mejor, pero está siendo un proceso difícil lleno de altibajos. Las revisiones médicas se han convertido en algo rutinario. Lo veíamos antes, el cine es protagonista estos días en Soria, gracias al Certamen Internacional de Cortometrajes. Una cita en la que tienen cabida los más pequeños que se acercan para disfrutar de la gran pantalla. Vamos hasta el Palacio de la Audiencia con Lucía Navas. Semana de Cine Intensa para la capital. A lo largo de esta mañana, cerca de 1.300 escolares de primaria y secundaria de distintos centros de Soria han pasado por este Palacio de la Audiencia para disfrutar de proyecciones educativas que tratan sobre temas como la amistad o el bullying. Todo ello en el marco de la sección Escuela y Cine. Se trata de atraer a nuevos públicos, especialmente al séptimo arte y, sobre todo, a los cortometrajes. Pensamos que es un instrumento para transmitir, para dar a conocer a los niños distintas realidades y para que les ayude también a pensar. Están acostumbrados a todas las pantallas mini y, de pronto, pues, venir a las pantallas grandes, al sonido, a todo este ruido que se organiza y, después, al silencio que se produce cuando todo se oscurece, es esa magia que creo que da el cine. El Collado pierde un establecimiento mítico, quizás de los más antiguos de Soria. Casa Zapata se despide después de 110 años con las puertas abiertas. Esta familia es conocida en Soria y provincia por ser pionera en la instalación de antenas digitales, venta de máquinas de coser, de equipos de música y, cómo no, de los primeros teléfonos móviles. Estas míticas agujas de tocadiscos tienen más de 40 años. Son las últimas reliquias que Casa Zapata ha sacado al escaparate. Nos gustaría seguir, pero no se puede. A sus 70 años, Pepe Zapata dice adiós al negocio familiar. La tienda abrió sus puertas hace 110 años en el número 8 del Collado, un negocio de tres generaciones. Como mayor que soy me siguen llamando Pepito. El pionero fue su abuelo, pero sin duda la cara más reconocida de este negocio es ella, su tía Dolores. El Bisbal, por ejemplo, el Orozco, el canto de loco se ha vendido muy bien, parece eso, el Alejandro Sanz. La venta de discos fue uno de los grandes saltos del negocio, aunque los inicios no arrancaron por ahí. Empezamos con máquinas de coser alfa, Luego ya fueron los transistores, las minicadenas, los vídeos. Su principal fuente de ingresos siempre fue la instalación de antenas de televisión. Han recibido varios reconocimientos, entre ellos de Canal Plus. A nivel de tienda tan pequeñita, pues era mucho el género que sacábamos. Ahora la imagen de la tienda es esta, estanterías casi vacías. En menos de un mes el collado despedirá a este emblemático comercio y a la familia Zapata. Los ataques de perros a humanos de las últimas semanas se podían haber evitado. La clave está en la educación y adiestramiento del animal. En Almazán se ha llevado a cabo la final de un campeonato para poner en valor la educación de estos animales, en el que participaron hasta 68 perros en cuatro categorías. Almazán celebra la final de la Copa de España de Obediencia Deportiva de Utilidad. Es un poco tener a los perros así muy en sintonía, con buen vínculo y un poco obedientes. A través de esta disciplina deportiva se pretende evitar los posibles comportamientos agresivos de los canes. Que el perro esté controlado, es decir, el perro no puede tirar de la correa, tiene que ir junto a su guía y pase lo que pase, el perro tiene que respetar el resto de las personas. En la competición pueden participar todo tipo de perros, como el de José María Hernández, que acumula siete años en torneos como este. La perra tiene ahora siete años, pues desde que tenía unos, vamos a poner medio año, me di cuenta que, bueno, si no le metía un poquito de obediencia, se me iba de las manos. Ponerle freno a estos comportamientos es clave, puesto que se evitarían ataques como el sucedido en Zamora, hace menos de un mes, en el que una joven perdió la vida. La educación es la base de todo y no todos los perros ni todas las razas son culpables por algo que han hecho unos individuos. Ante ello, los expertos abogan por... Sobre todo conocer el lenguaje del perro, intentar entender que todos los humanos nos pongamos y hagamos el esfuerzo de intentar entender que tienen un instinto, que tienen un lenguaje que hay que respetar. Educar y adiestrar en el centro como clave para evitar ataques. Tiempo ya para el deporte. El badminton soriano suma una nueva medalla nacional. Daniela Corchón se ha colgado este fin de semana la plata en el Campeonato de España Sub-17. La joven tan solo lleva tres años compitiendo y ya ha sido convocada en dos concentraciones por la selección española. A sus 16 años Daniela Corchón ya suma tres medallas nacionales en tres años de competición. Sobre todo iba por medalla y ya luego lo que pasara pues pasaba porque en un campeonato al final son partidos que puede pasar de todo. La última la plata en el Campeonato de España Sub-17 del pasado fin de semana en Ibiza. Mucho desgaste físico después de tres días de competición. Ya el domingo se nota de que todos los jugadores están más cansados. Pero sí, si hubiese estado en mejor condiciones a lo mejor hubiera sido un resultado diferente, pero muy bien. En total la Soriana disputó nueve partidos en tres días de competición a un altísimo nivel. Estando en un club humilde como el nuestro, pues que planta cara a las mejores jugadoras nacionales, incluso pues se mete en finales de campeonato de España. En las últimas semanas los entrenamientos han estado enfocados exclusivamente en la preparación de este campeonato. Al final es el Campeonato de España, la competición más importante del año y pues muy centrada en eso. Para el próximo año tiene un reto mayúsculo, competirá en la categoría Sub-19. Pasa a jugar contra gente más mayor, con más experiencia, pero eso no significa nada. No deja de ser un salto importante, pero se va a adaptar rápidamente. Centrada de momento en la temporada que acaba de empezar, Daniela no se pone ningún techo a su carrera deportiva que prácticamente acaba de despegar. El club de golf de Soria ha celebrado la vigésima primera edición de su torneo aniversario con un encuentro en el que 21 parejas de jugadores participaron en categoría única. Manuel Angulo y Juan Carlos Ramos fueron los ganadores. Las parejas del club anfitrión, José Javier Sainz con Raúl Sanz y Teodoro López con Jesús Sanz, completaron el podio. El club de golf de Soria cumple 21 años, una fecha que han celebrado con un torneo que tuvo que ser pospuesto una semana. Tuvimos que suspender la semana pasada porque con la borrasca que vino domingos, me parece, no hubiera sido posible jugar. Aún así hemos logrado traer a 44 jugadores, que para las condiciones meteorológicas que están es muy buena participación. Los 44 jugadores han disputado el campeonato en categoría única, con 18 hoyos y por parejas. Es una modalidad de parejas que normalmente no jugamos, es una modalidad que no acostumbramos a jugar. Uno de los integrantes del partido siempre lo dices tú y es un poco más cómodo para el que no está tan habituado a jugar torneos. Manuel Angulo y Juan Carlos Ramos se impusieron como pareja ganadora con 41 puntos. Con 39 puntos, José Javier Sainz y Raúl Sanz quedaron en segundo lugar. Le siguen de cerca con 38 puntos Teodoro López y Jesús Sanz. El campeonato ha incluido además... Una comida de hermandad, una música que disfrutamos. Todo ello con un claro objetivo. Lo que nos apetece es hacer club sobre todo. Que la familia del golf esté cómoda y disfrute. Una jornada para poner en valor el golf en nuestra provincia. Nos conoces y te sobran motivos para elegirnos. Mantenemos nuestras oficinas y abrimos nuevas. Atención preferente a mayores, embarazadas y personas con movilidad reducida. Potenciamos la inclusión financiera con 57 puntos de atención por oficinas móviles. Un equipo profesional que te comprende. Horario de oficina de 8 y media a 14 horas. Caja Rural de Soria. Contigo donde estés. En la comarca del Moncayo tendremos nubosidad baja con algunos bancos de niebla en Ólvega. Misma imagen que el campo de Gomara donde eso sí la niebla será más densa. En tierras altas esa neblina se irá disipando a lo largo de la mañana para dar paso a las nubes y algunas vías intermitentes. Pero en Almarza ese proceso será la inversa. Cielos nubosos por la mañana y neblinas por la tarde. En la comarca de Pinares tendremos nieblas generalizadas y persistentes durante toda la jornada. Las temperaturas serán algo más bajas que en el resto de la provincia con tan solo 13 de máxima en Cobaleda. Cielos cubiertos también en la ribera del Doro Soriana. Nubes de evolución diurna que se quedarán con nosotros toda la mañana pero que irán desapareciendo a lo largo de la tarde. Máximas de hasta 18 grados en el Burgo. Idéntica situación que encontramos en Berlanga y también en la zona de Almazán donde el mercurio rozará los 20 grados. En el sur de la provincia tendremos intervalos nubosos entre los que se irán abriendo varios claros a lo largo del día. Y en la capital nubes bajas que se irán alternando con bancos de niebla durante toda la jornada. Las temperaturas, como en toda la provincia, serán altas con 9 grados de mínima y 17 de máxima. El sol irá asomando de cara al fin de semana. Jueves con alguna lluvia intermitente y nubes de evolución que darán paso a cielos despejados durante viernes y sábado. Máximas de hasta 18 grados durante el sábado. Y hoy les invitamos a acercarse a conocer mejor la figura de la emprendedora María Polo en el programa de Tú a Tú en la 8, Soria. Con esta propuesta nos despedimos. Son otros tiempos, pero el empuje es el mismo. María Polo es de esas mujeres emprendedoras que, como su abuela Conchita, se puso el mundo por montera para hacer de un trabajo un modo de vida. Ella se movía en un mundo muy masculinizado que, sin embargo, se supo manejar bien. Todavía muchos la recuerdan. Y, bueno, yo no la llego a la suela de los zapatos, desde luego, pero sí que me gusta el sitio donde ella me enseñó a amar, la naturaleza. Pero no todo son facilidades. Hay que pagar los peajes de la desidia y el olvido institucional. La cara ve de un negocio a los pies de la fortaleza de Gormaz. Las instituciones deberían trabajar para hacerlo más fácil para aquellas personas que quieran vivir en el medio rural, en cualquier sitio. Pero aquí hay algunas cosas básicas que todavía hay que mejorar, como puedan ser las comunicaciones. Recientemente su labor se veía recompensada por el Ministerio de Agricultura con el Premio a la Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales. ¿Qué se siente? La verdad es que ha sido muy bonito. Todavía como que no me lo creo, ¿no? Y eso que ya ha pasado. Un espaldarazo a un modelo con dos vías, la piscifactoría y un espacio de ocio familiar que cobra sentido con la llegada del buen tiempo y que muestra a los más pequeños cómo es la vida alejada del asfalto. Tan gratificante el poder comer de lo que tú cosechas, tú siembras, que también son lecciones para los niños. La armonía con la naturaleza reina en los dominios de María Polo.